¿Qué es las masas anexiales? Las masas anexiales son cualquier tumoración que dependa del ovario o bien de las estructuras que están alrededor del ovario, que se llaman zona anexial. Esto es el útero, estos serían los ovarios, esto sería una masa anexial que depende del ovario, esto depende de la trompa, que también está en la misma zona, y esto incluso es como una especie de síndrome adherencial de adherencia que está en esta zona y que no depende ni del ovario ni de la trompa. Las tres serían tumoraciones anexiales. Cuando el tumor es líquido, el contenido del tumor es líquido, se llama quiste, en cambio cuando el contenido del tumor es sólido, se llama masa o tumoración sólida, pero en realidad es lo mismo, un tumor puede ser quístico o sólido. No todas las tumoraciones ováricas que vemos por ecografía son patológicas. De hecho, esto es un ovario sano y todas estas imágenes quísticas son los folículos donde dentro hay óvulos inmaduros. Uno de ellos, cada ciclo, se desmarca y gana y es lo que se llama folículo dominante, que puede llegar hasta medir 2 centímetros. Por tanto, este quiste de 2 centímetros es completamente fisiológico. Después de la ovulación, peta como si fuera un globo y queda una imagen como de globo petado, que es lo que se llama cuerpo lúteo. De nuevo, los cuerpos lúteos también son imágenes anexiales, fisiológicas, que no son patológicas, que al final del ciclo, si no hay un embarazo, desaparecen, cicatrizan y desaparecen. En el caso que la paciente esté tomando anticonceptivo, se inovule o una paciente en la menopausia, no vemos ninguna de estas tumoraciones, aunque sean fisiológicas, vemos un ovario completamente liso. Y esto de aquí, esto tiene pinta de muy feo, ¿no? Pues no lo es. Esto de aquí es uno de los agujeros de la ovulación que ha sangrado y crea una especie de hematoma, de morado en el ovario. Esto se llama cuerpo lúteo hemorrágico y es un quiste que desaparecerá solo en unos 15 días como se cura un morado del brazo. ¡Gracias!